Así se dio inicio a la presentación del libro Somos Ciudadanas. Con gran acogida, la Feria Internacional del Libro de Lima brindó un espacio a Karen Posen, autora de este texto, que narra el proceso histórico de la participación electoral y los derechos políticos de las mujeres. Desde el momento, las mujeres, ¿a dónde pertenecían? ¿A qué sociedad pertenecían? Yo pienso que eras peruana, pero eras una peruana de segunda clase, o sea, eras una peruana que no tenía ni voz ni voto. Y es que el protagonismo femenino ha sido una lucha constante en una sociedad que en antaño no consideraba a la mujer como un agente electoral. En realidad era parte de esa cultura de desmerecimiento de la mujer, o sea, no entender que la mujer tenía un razonamiento propio, que la mujer tenía una inteligencia tan igual a la del hombre, sino guiarse por estas ideas pseudocientíficas que le otorgaban un intelecto inferior. El Jurado Nacional de Elecciones brindó su apoyo a esta publicación, pues se convierte en un referente al detallar el esfuerzo de valientes mujeres para lograr su empoderamiento. He ido varias veces al jurado, en lo que estaba conversando con ellos, yendo al archivo, supongo que ahí estén las conversaciones, es que empiezan a enterarse de cuál es mi material. La obra narra la biografía de mujeres que obtuvieron derechos políticos, cerca al año 1956, en el Ochenio de Odría. De otra manera, estas son mujeres y sus actos y su vida quedaría en el anonimato. Entonces, gracias a que ellas me han contado cómo eran sus vidas, cómo ingresaron a la universidad, cómo fueron a votar, cómo se relacionaban con sus esposos, es que realmente puedo yo transmitir a la gente que quiera leer el libro. Es por eso que lo invitamos a conocer más acerca de esta interesante publicación, pues leer es aprender.